Música Ya me voy a trabajar Para llegar a buscar Ya me voy a trabajar Música 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 seré, no olvides que te diré, y mi querido seré, para vivir a gozar, ya me voy a trabajar, para vivir a gozar, ya me voy a trabajar. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra, mi corazón, que te muere. A que pobre campesinos, se ve todo en su enseñanza, a que pobre campesinos, Llego toda la mañana, la gente hace la casa del trabajo No sé qué hacerse bajar, la gente hace la casa del trabajo No sé qué hacerse bajar, cuando tengo casa mi paz Maticando mi contento, por lo menos me vas a vivir Maticando mi contento, trabajando en el cobre campesino Me conmigo en el cobre campesino Me conmigo en el cobre campesino Maticando mi contento, trabajando 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 en el cobre campesino Y en la cantina de la cinta Ahí va la música y la cinta Y llegamos con todos los padres Todos los reyes Y llegaron, por favor ¡Eh! Y en la cantina de la cinta Los amigos de la Cinta Y en la cantina de la cinta Destacó usted cerrando Para todas las formas Caminarera de los dos Estamos en Oaxaca ¡Eh! A mi cabecera Voy a trabajar Y en la cantina de la cinta Para progresar Voy a trabajar Y en la cantina de la cinta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!